Hola, mi doctor me dijo que tengo que hacer mucho deporte, es más, me mandó 10 tips de qué tengo que hacer. Uno, actividad física, mínimo 30 minutos, 3 veces por semana. Espacio al aire libre, que la sangre circule, porque si no, te puedes derrumbrar. Además, que circule la sangre te ayuda a que las células crezcan, se reproduzcan y tus músculos y tus huesos sigan creciendo, no importa la edad que tengas. Bueno, aquí están mis tips. Dos, buena alimentación, comer cada 4 horas, eso dice el doctor. Alimentos altos en valor biológico. Yo le pregunté, altos en valor biológico. ¿De qué se trata? Me dijo, muchas verduras y muchas frutas. Eso quiere decir que desayunas y a las 4 horas te pegas una manzana, un plátano. Después almuerzas y a las 4 horas te puedes pegar una zanahoria o un tomate. Pero bueno, también me dijo que tengo que comer 3 veces al día bien. El desayuno, desayunar como un rey. Luego, almorzar normalmente, no mucho tampoco porque después te da sueño. Y a la noche cenar como un mendigo. Esas son como las recetas de una buena alimentación. Tres, control de estrés. Bueno, es importante la dispersión. Por ejemplo, te puedes ir a una fiesta, salir con amigos, leer un libro, ver una película. Es importante que cada vez después de tu trabajo te disperses. Eso es para liberar estrés. El ejercicio ayuda mucho, eso me dijo el doctor. Porque cuando tú estás corriendo, estás concentrado en la respiración, en cómo corres y te olvidas de los problemas. Entonces es súper bueno. Ah, y es algo muy importante que me dijo mi doctor. Si no puedes sacarte el estrés, tienes que ir a un médico y si no, a un psicólogo, que también es un médico, solo que de la mente. Mi doctor también me dijo que es muy importante dormir. El sueño y el descanso. Y me dijo que es importante repartir el día, que tiene 24 horas, en tres segmentos. Ocho horas para trabajar, ocho horas para alimentarte bien, para dispersión y ocho horas para dormir. No lo olvides. Si te acuestas a las 12, te debes levantar a las 8. Si te acuestas a las 10, puedes levantarte a las 6. Pero siempre mantener un buen descanso y sueño te va a mantener siempre joven. Otro tip es pasar tiempo libre. Al aire libre. En el sol. ¿Quieres que te diga un secreto? El sol tiene muchas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina B. Y es muy importante tomar sol porque nos da alegría. Eso sí, tienes que tomar sol en horarios en donde son seguros. A la mañana temprano o a la tarde. Y claro, con protección solar, con gorra. Pero es muy importante que tu piel reciba los rayos solares de vez en cuando. Porque eso te da mucha vitamina y es bueno para la piel. Higiene corporal. Bueno, esto es algo muy importante que dice el doctor. Te tienes que bañar al menos una vez al día. Yo sé que a veces hace mucho frío, pero es importante que te bañes. La higiene personal es muy importante también para uno sentirse bien y para también poderse sentir bien alrededor con otra gente. Pero es muy importante. Y es muy importante también cuidar el pH de los jabones, de los shampoos. Que no uses cualquier jabón y cualquier shampoo porque les ponen muchos químicos. Entonces tienes que ver uno que combine con tu piel y con tu cabello. Agua. Mi doctor dice que tenemos que tomar mucha agua. Al menos 3 litros diarios. Imagínate, 3 litros. No es un montón. Te acostumbras. Además, cuando somos niños tomamos mucha agua y cuando crecemos dejamos de hacerlo. Y es muy malo porque dejar de tomar agua hace que nuestras células se mueran mucho más pronto, que nuestro organismo esté un poco más débil, que no tengamos tanta energía. Y claro, el café, el té nos dan líquidos a nuestro cuerpo, pero nada reemplaza al agua. Así que deja de tomar gaseosas y toma más agua. Otro tip que me dio es la actitud positiva. Tienes que estar contento, sonreír, tratar de tener buena onda, conversar. Trata de no estar solo tanto tiempo. A veces nos gusta estar solos y está súper bien, pero es mejor también compartir con gente y poner la actitud positiva. Y el último tip que me dijo es diviértete. Bueno, que va bastante de la mano con tener una mente positiva, pero divertirse es hacer las cosas que te gustan. A algunos nos gusta irnos de fiesta, a otros nos gusta estar en casa y leer un libro. No sé, hay muchas y miles de formas de divertirte, pero es importante, porque estamos en este mundo también para ser felices, no solo para trabajar y estudiar y hacer dinero, sino también para sentirnos bien. Y haz ejercicio. ¡Chau!